El segmento de los utilitarios es uno de los segmentos más competidos del mercado. Un segmento que, por cierto, cosecha muy buenas cifras de venta. Hoy, para este vídeo, tenemos a un coche que ha venido desde Alemania un poco en exclusiva para ofreceros una prueba de una de las alternativas fundamentales para entender este segmento, el de los coches del segmento B. Un segmento donde tenemos al Seat Ibiza, donde tenemos al Renault Clio y donde tenemos al Ford Fiesta. Pero no, este Ford Fiesta no es un Ford Fiesta normal, por eso estamos en mitad del campo. Este Ford Fiesta es el Ford Fiesta Active. ¿Qué tiene especial entonces este Ford Fiesta Active? Bueno, pues empezando por su diseño nos encontramos con una serie de acentos específicos en el que yo destacaría este splitter delantero con una protección que le da un aspecto bastante más rudo, ahí contrastado, la verdad es que le sienta muy bien. Tenemos también unas nuevas llantas de 17 pulgadas que también son específicas de esta versión y que, por cierto, están muy bien calzadas con unos Michelin Pilot Sport 4. Si nos vamos ya a su lateral, nos encontramos con otro elemento clásico en esa fórmula de cruceberización de coches que es las barras sobre el techo y también tenemos unas taloneras específicas y la continuación de todos esos plásticos sin pintar en una fórmula clásica que ya hemos visto en otros muchos coches que se han ligeramente cruceberizado. Un elemento importante que me gusta, que ya se sale un poco de su diseño, es este sistema que Ford ha desarrollado para proteger el canto de la puerta del coche que también está en la puerta posterior y que, obviamente, no solo protege el canto de la puerta de nuestro coche sino que también evita que rocemos a los coches que aparcan a nuestro lado. Volviendo a su diseño, la verdad es que Ford ha hecho un gran trabajo evolucionando el diseño de la anterior generación del Ford Fiesta. Es una evolución más que un cambio radical, se han suavizado las líneas, pero la verdad es que me gusta bastante el trabajo que ha hecho Ford evolucionando el diseño del Ford Fiesta. Ahora, vamos a su zaga porque hay un elemento de diseño muy importante en esta parte posterior del nuevo Ford Fiesta y, además, voy a aprovechar y os enseño su maletero. En su zaga, el elemento más destacado que mencionaba son estos pilotos. Es el gran cambio que nos encontramos en la estética del Ford Fiesta. Recordemos que antes eran tradicionalmente con un diseño vertical y ahora nos encontramos en una disposición horizontal que ayuda a ensanchar el conjunto. Seguimos encontrándonos con elementos específicos también de la versión Actif, con un paragolpes específico y yendo a su maletero, voy a abrirlo, nos encontramos a priori con una capacidad de carga para unas dos maletas de cabina y alguna bolsa de deporte, pero lo mejor de todo está en que si levantamos este fondo, nos encontramos con bastante capacidad de carga. Aquí fácilmente podríamos llevar cuatro maletas de cabina y alguna que otra bolsa pequeña. Así que me parece que el maletero está bastante bien resuelto y si no necesitamos más espacio, pues la verdad es que nos queda una boca de carga con un fácil acceso. Así que ahora vamos dentro y vamos a ver qué cambios hay en esta nueva generación del Ford Fiesta y en concreto en este Ford Fiesta Actif. Bueno, en el interior del nuevo Ford Fiesta nos encontramos con una evolución muy destacada respecto al anterior Ford Fiesta. Yo creo que Ford ha pensado cuál era el punto crítico del anterior Ford Fiesta, que era su interior y lo ha renovado pues bastante bien. Empezando por el puesto de conducción nos encontramos con una buena postura, con un tacto del volante bastante agradable, aunque para mí hay demasiado botón en los aros del volante. Luego la instrumentación tiene un diseño clásico de dos esferas principales y dos esferas pequeñas con el nivel del combustible y con la temperatura y un buen ordenador de a bordo con bastante información disponible. Pero lo más destacado de este interior es la evolución de diseño que ha sufrido la consola central, encontrándonos como principal protagonista con una pantalla que está disponible en dos tamaños, de 6,5 y de 8 pulgadas. La verdad es que de fluidez va bastante bien servida, con un menú bastante rápido, pero sí es cierto que el diseño de los botones, el diseño de todos los dibujos de esta interfaz es bastante mejorable, no me parece especialmente atractiva. En cuanto a ajustes y materiales empleados, deciros que la parte superior del salpicadero sí que nos ofrece un buen tacto, un tacto blando, aunque tampoco es algo exagerado, pero sí que es un buen acabado. Y la parte inferior, incluyendo la consola central y los guarnecidos de las puertas, pues sí que tiene un acabado mejorable con plástico duro y con unos ajustes que, pues a mi juicio, son mejorables. Me parece un tanto rudo este diseño, aunque Ford lo matiza con buenos elementos, como el acabado del freno de mano, como la iluminación ambiental de los reposabrasos o este reposabrazos central con un buen hueco disponible. Por cierto, tenemos dos tomas USB, tenemos una toma aquí debajo de la consola central y otra en el interior del reposabrazos. Y bueno, me llevo una sensación agradable en cuanto al puesto de conducción, en cuanto al acabado de la zona superior, pero sí que me queda una sensación un tanto agridulce con la zona inferior del habitáculo. Por cierto, el sistema multimedia tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y tenemos un sistema de sonido muy destacado, firmado por Vanhano Loopsen con 10 altavoces, que me parece un sistema de sonido bastante destacado para un coche del segmento B. En cuanto a su habitabilidad, pues deciros que me he encontrado con unos asientos bastante confortables, que sujetan bien el cuerpo y que tienen un buen mullido, además tiene una tapicería mixta en cuero y tela, pues obviamente estamos ante el acabado Active Plus, que es el acabado más alto disponible en la versión Active, aunque luego pues obviamente tenemos al Viñale, que es aún más lujoso. Y por cierto, deciros que en esta unidad no tenemos unas inserciones o unos tapizados más destacados que hay disponibles, pero bueno, es una opción más convencional, más sobria, que seguro que también tiene bastantes seguidores. En cuanto a la habitabilidad de las plazas traseras, pues vamos atrás y os la enseñamos, ¿no? Las plazas traseras del Ford Fiesta. Bueno, pues la verdad es que tenemos una buena habitabilidad en los asientos laterales, con un espacio correcto para las rodillas. Tampoco es algo exagerado, pero sí que me parece un espacio correcto, teniendo en cuenta que el asiento delantero está configurado para mi altura, un metro ochenta. Y hablando de altura, pues la verdad es que tengo una buena altura disponible a alguien de metro noventa, pues tampoco debería ir demasiado mal en estos asientos posteriores, que tienen un buen acabado. Seguimos con plásticos duros en los guarnecidos de las puertas. Y la gran pega de estas plazas traseras, el asiento central. Sobre todo porque chocamos con nuestras rodillas en este lateral del asiento, en esta parte posterior de los asientos delanteros, que nos llevan a abrir demasiado las piernas y a molestar a los ocupantes de los asientos laterales. Así que para mí me quedaría con la idea de que es un utilitario en el que cuatro adultos pueden ir bien y cinco para trayectos cortos. Ahora, lo importante, vamos a ver qué tal se desenvolve dinámicamente, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Antes de hablar de la dinámica de este Ford Fiesta Active, debemos tener en cuenta por qué nace este modelo. Y es pues resultado de esa demanda incesante de nuevos crossovers que hay en el mercado. Ford ya tiene a un modelo como el EcoSport, también tiene al Kuga. Y este modelo pues nace ligeramente paralelo al EcoSport, aunque obviamente pues con una vocación menos off-road que lo que nos ofrece el SUV del segmento B de Ford. Esta nueva generación del Ford Fiesta nace basándose en una evolución de la plataforma ya conocida de la anterior generación del Ford Fiesta. Una plataforma que iba realmente bien, un chasis que respondía muy bien en el paso por curva. Y en esta nueva generación seguimos encontrándonos con una muy buena dinámica, seguimos encontrándonos con un paso por curva de lo más firme y de lo más efectivo, aún teniendo en cuenta que no estamos hablando de una versión deportiva como podría ser un ST Line o el propio ST o la versión más deportiva, que por cierto la probamos si la tenéis en el canal. En concreto el Ford Fiesta Active cuenta con una suspensión sobre elevada, con una suspensión específica que nos deja con una altura libre de 18mm superior a la del Ford Fiesta normal. Obviamente los cambios no son tan drásticos como para hablar de un coche de auténtica vocación off-road y tenemos que pensar más en este modelo como en una alternativa que busca más la estética off-road más allá de un resultado correcto fuera del asfalto. En concreto esta unidad por cierto equipa el motor EcoBoost de 1 litro de cubicaje de 3 cilindros y 140 caballos, es la opción más potente disponible en la gama del Ford Fiesta, dejando al margen obviamente al Ford Fiesta ST y es un motor que nos ofrece un muy 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 buen empuje, es un motor que responde muy bien, que a partir más o menos de las 2000 vueltas nos deja con una respuesta contundente y la verdad es que me parece un motor muy agradable para aquellos a los que nos gusta conducir, además incluso tiene una buena sonoridad y sobre su consumo pues más o menos estaríamos hablando de un consumo medio de unos 6 litros a los 100. Más allá de este motor tendríamos en la gama dos opciones diésel basadas en el motor 1.5 TDCI, un motor de 4 cilindros y que tiene dos niveles, uno de 85 y otro de 125 caballos y luego tendríamos, perdón, 120 caballos, lo estaba mezclando con una de las opciones EcoBoost y luego precisamente yendo a las versiones EcoBoost, a las versiones gasolina, todas son de 1 litro de cubicaje, todas son de 3 cilindros y estaríamos con versiones de 85, de 100, de 125 y de 140 caballos. La verdad es que yo creo que la opción de 125 caballos ya es una opción pues muy tentadora, con una buena respuesta, la de 100 también va bastante bien y ya pero el culmen y la mejor dinámica disponible pues con este 140 caballos que la verdad es que se comporta realmente bien. Me gusta mucho cómo va este motor en el Ford Fiesta. Por cierto, mencionaba la buena respuesta de esta plataforma en el paso por curva, tengo que deciros que esa nueva suspensión sobre elevada no adolece, no nos deja con un balanceo, no nos deja una sensación extraña, de hecho casi no noto diferencias, bueno, sin el casi no noto diferencias con la versión normal, con el ST-Line sí que lo recuerdo un poquito más duro, pero hablando del Ford Fiesta normal no encuentro diferencias destacables en su dinámica, que por cierto pues también nos deja con un buen tacto de dirección, con un buen peso y una buena capacidad de frenado. Para finalizar tengo que mencionar el sistema de selección de modos de conducción que dispone este Ford Fiesta Active y que nos permite seleccionar pues entre un modo normal, un modo eco y un modo para firme resbaladizo que adecua pues el control de tracción y el control de estabilidad a un firme deslizante. Vuelvo a encontrarme con el Ford Fiesta y vuelvo a encontrarme con uno de los utilitarios con una mejor dinámica. Para mí estaría en el top 3 junto al Peugeot 208 y junto al Seat Ibiza. Además, yendo ya a esa versión Active, me parece una apuesta muy interesante, me parece una solución muy interesante para abordar pues esa fiebre SUV que incluso ha llegado al Ford Focus. El Ford Focus también cuenta ahora con una versión Active. Ahora mi duda estaría entre si me lo llevo ST-Line o me lo llevo con este acabado Active. Yo creo que me decantaría por el ST-Line, pero entiendo que mucha gente se decante por esta versión Active porque sin duda estéticamente es bastante agradable y evoluciona muy bien la estética del Ford Fiesta normal, del Ford Fiesta original. Hablando de su precio, tenemos que tener en cuenta que tiene un precio de partida sin descuentos de cerca de 18.000 euros. Pero por suerte Ford ofrece descuentos bastante contundentes y cogiendo como punto de partida el motor gasolina de acceso estaríamos hablando de un precio de 12.150 euros, mientras que con la versión diésel más potente estaríamos hablando de un precio de unos 15.650 euros, contando también con el acabado Active Plus más equipado. Este motor, el motor gasolina de 140 caballos que hemos estado conduciendo, aún no está disponible en el mercado español así que aún desconocemos su precio, pero imagino que estará igual, en torno a los 15.000-16.000 euros con descuentos. Como os decía, estos precios que os he dicho incluyen descuentos. Sin duda, me ha gustado bastante este Ford Fiesta Active y me parece una alternativa muy interesante, una de las mejores alternativas que hay dentro de este competido segmento que es el de los utilitarios. Así que nada, dejadme en vuestros comentarios qué os parece este Ford Fiesta Active, si os lleváis el Ford Fiesta con el acabado de Setteline, si lo cogéis con el Viñales, si lo cogéis con este acabado Active y nada, no os olvidéis de dejar el like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos dentro de poco. ¡Hasta luego!